Música Como yo he sido Andariego y a mi ninguno me aterra Cuando saco mi machete se ponía a temblar la tierra Ayer peleé con el diablo que dicen diz que es muy bravo Se pegué una machetera que yo me quedé asombrado Me tiré el caliente para atrás que con yo me lo canteé Y del primer machetazo la gola se la boté Continuamos la pelea y antes que la gente viera Con la punta del machete le pide una calavera Yo soy Pablo Emilio Escobar Con la punta del machete El que no quiera creer ni me quiera parar bola Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera parar bola Que se acerque para acá que yo le muestro la cola Un día yo voy a ser presidente de la república de Colombia Yo soy Pablo Emilio Escobar Yo soy Pablo Emilio Escobar Yo soy Pablo Emilio Escobar Yo soy Pablo Emilio Escobar